Cualquiera me cansé y por la mierda te mandé Tú te quedas, yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste, yo te olvidé Y hoy vienes a buscarme Ese amor ya no ¡Ándame ya! ¡Milmercuara! Somos invitadas especiales aquí de Gionera Caribeña Porque somos las chicas de ¡Ándame ya! ¡Milmercuara! 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 Gracias.